A diferencia de la gente que vive aquí en la ciudad, mis vacaciones eran venir aquí a Música. La verdad es que a nosotros, la familia por parte de mi mamá vive aquí en el Día de Frontencias. Cuando nosotros salíamos a vacacionar, veníamos aquí a México. Y por estos lugares en particular, aquí como la Feria, es uno de los lugares que me da mucha nostalgia. Que tenía muchos años sin venir, porque ese era uno de los lugares en los que visitábamos cuando veníamos de vacaciones a la ciudad. La mayor parte de la infancia la recuerdo en casa en Guadalajara, pero teníamos un patio enorme. En lo cual mi madre y mi padre nos tenían los juguetes más padres. Y me acuerdo mucho que jugábamos pelota, jugábamos mucho luchas, teníamos infinidad de luchadores, infinidad de rines, máscaras. La verdad es que vivía una infancia muy padre, al lado de mi hermano. El patio de la casa en el Día de su casa de Guadalajara era muy grande. Y luego de repente invitábamos a mis amigos, a los propios queridos que veníamos de Guadalajara y se hacían las cascaritas en el patio. La verdad es que la pasé muy bien, la vida se pasa tan rápido. Y yo recuerdo que hace unos días era una bebé y ahora ya es una adulta de ocho años. Ella pues ya tiene su voz y su voto y eso la verdad me llena de orgullo. Pero bueno, la verdad es que si disfruté la bebida, mis documentos para mi salvaje. Con las uñas es diferente y la verdad es que de repente el otro día hasta me maquilló y me pintó las uñas. Entonces, ¿qué me debe pasar con las uñas?